La Orquesta Filarmónica de Bogotá promueve un reto para quienes deseen compartir su talento para el canto. El reto se llama numeral Soy Colombiano OFB. Si a usted le gusta cantar y se anima a participar, esta información le interesa. Queridos amigos y seguidores, la Orquesta Filarmónica de Bogotá quiere invitarlos a participar del reto Soy Colombiano OFB. Queremos escucharlos y verlos cantar la canción Soy Colombiano uniendo sus voces a la música de nuestro último ensamble virtual. Video que ya conocen y que está circulando por todas las redes sociales. Anímense a cantar, anímense a ser nuestros solistas, anímense a invitar a todos sus amigos y familiares. Y compartan con nosotros esos hermosos videos llenos de amor patrio con el hashtag numeral Soy Colombiano OFB. Y este domingo tendremos...